Oye, Marco ya llegó el momento, ahora sí, ahora sí Marco Marco, Marco, tú preguntas qué haces allí ¿Qué haces allí? Nada más Así nomás No es ahí, sino allí Allí Marco, trabajo de community manager en el terminal pesquero ¿Qué haces allí? Lleva a las redes Bueno, esto es lo cierto, ¿no? Bueno, sí, porque dice que no, sí, sí Roxana, tú solamente preguntas, ¿al final te convenció? No, está bien ¿Cómo vas a preguntar? ¿Al final te convenció? Por favor, ¿qué tal la actuación de Roxana Molina? Pero es pregunta ¿Al final te convenció? A ver, Roxana, hoy mi novia quiso convencerme para hacer el amor y yo no quería porque iba a llegar tarde al trabajo ¿Al final te convenció? Sí, y llegué 20 minutos tarde En realidad era 20 segundos, pues me equivoqué 20 minutos y es bastante ¿Cómo que va? Está bien, está bien, 20 segundos Está bien, está bien Es que tú me sacas de cuadro Ponte punto pasado Ya Marco Tú dices ¿Qué digo? ¿Qué Javier? ¿Qué Javier? Pregúntale Perfecto Marco, soy el primo de Javier ¿Qué Javier? Mi primo A mí Yo sé que hay mucha gente que se ríe de eso Y me encanta, me encanta Más, más, más Una más, una más Tú pregunta, Roxana No, no te pregunto Solamente afirma Creo que he visto tu cara en otra parte Ya Ya Roxana, dice que me conoces Creo que he visto tu cara en otra parte Pero siempre la he tenido aquí Miguel Me encanta, Miguel No, 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 no Miguel contando chistes Pero para buscar canja Me encanta Me encanta, me encanta Marco, tú Contigo, Poqueta No vas a ver dónde está Este Tú pregunta Del Cairo Ya Ya Marco, mi tío se fue a Egipto Y me trajo vino ¿Del Cairo? No, del Baraito Mañana yo te veo a traer mis chistes Marcantoni Pobre de ti que no te rías Pobre de ti que no te rías Gente, 9 y 1 en la mañana Ya viene la mamacita de Lazy Suárez En qué rica mañana Síganos mis compañeros en todas sus redes sociales Por favor, Marcantoni Barro Oficial Miguel Moreno Oficial Humildemente acá tu servidora Roxana Molina Oficial Pero sobre todo la caribeña, señores Eso Que si nos escuchas está bien Pero si nos ves muchísimo mejor Así que todo eso lo encuentras En su canal de YouTube Caribeña Go Suscríbete y mira todos los videos que tienen para ti Y también en sus redes sociales Instagram, Facebook y Tiki Toki Están activos 24-7 Con nosotros hasta el día de mañana Miguel Moreno Marco Marco Me largo Tú me preguntas Hace tiempo que no veo a tu mujer ¿Te has separado? Te has separado A ver, pregúntame Hace tiempo que no veo a tu mujer ¿Te has separado? Ya 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 lo tengo Marco ¿Qué me querías preguntar? Hace tiempo que no veo a tu mujer ¿Te has separado? No, ella está estacionando Se demoran Chau, chau Gracias, no se muevan Viene que rica mañana Chau 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 ¡Gracias!